Informar que lamentablemente del hecho de tránsito que se ha suscitado el 27 de septiembre, el vehículo no cuenta con el seguro obligatorio de accidentes de tránsito, razón por la cual Univida no puede participar en la activación de este seguro. Valga la redundancia en este caso e informar a toda población, este es el procedimiento que justamente aplica Univida para seguir con los operativos de control y concientizar a todo motorizado la importancia que tiene este seguro, las coberturas que se habilitan en este caso, la indemnización por muerte de 22 mil, que lamentablemente no va a poder hacer efectiva la familia porque el vehículo no contaba con el seguro. ¿Algún otro beneficio que podría haberse activado si esta movilidad tendría suerte? Sí, la indemnización total, se habilita la cobertura total de muerte por accidente y la indemnización es pagada a los herederos directos, los 22 mil bolivianos como tal. ¿Y la cobertura de todos los gastos? Sí, incluye toda la cobertura. Ante esta situación al no contar con el SOBAT, lo que implica que el propietario del motorizado tendría que asumir los gastos. Sí, la normativa a través del decreto 27.295 establece claramente la responsabilidad. Si un propietario del motorizado no cuenta con el seguro, lastimosamente debe responder contra toda aquella persona que haya sufrido daños, ya sea personales o en este caso la pérdida de vida de esta persona. ¿Eso quiere decir que tendría que cubrir gastos médicos, recetas y, bueno, en el hecho ya los gastos fúnebres? Sí, sí, me imagino que eso ya va a ser, ya ha sido ya este conocimiento del fiscal, ¿no? Entonces se asumirán ya las medidas para que esta persona pueda hacerse cargo en la medida que lo haría, en este caso el SOBAT, ¿no? Lic. Finalmente, una vez más, los conductores de vehículos y motocicletas están obligados a comprar el SOBAT. Sí, se tiene reportes justamente en esta semana, nos han contactado los dirigentes del transporte y del servicio público, ¿no? Con la finalidad de poder activar sus seguros obligatorios, siguen existiendo los accidentes con motos en especial que no cuentan con SOBAT. Nuevamente, recalcará a la población que el SOAT no se transfiere, no se va a transferir de un vehículo que tenga SOAT a una motocicleta que no tiene SOAT. Si el conductor del vehículo no tiene daños ni sus ocupantes y el de la moto sí, pues lastimosamente si no cuenta con el SOAT, Univida no puede activar ninguna cobertura porque el seguro no se transfiere. La obligación que establece la normativa es que todo propietario que conduzca un vehículo en territorio nacional tiene la obligación de comprar el seguro obligatorio de accidentes de tránsito. Óptica Le Monse, nos encontramos en la ciudad de Tarija en la ubicación más céntrica, a 20 metros del Ablazo de la Sucre, sobre la calle Colón, entre Madrid y 15 de abril. Trabajamos con todas las variedades, blancos, antihéptics, blue y policarbonato, con variedad de marcas y los mejores precios. Contamos con monturas de pasta, acetato, engomadas y de metal. Te ofrecemos garantía de un año y mantenimiento de por vida y en tan solo 20 minutos te entregamos tus lentes. Óptica Le Monse, la mejor óptica para cuidar tus ojos, la mejor opción para cuidar tu salud. Amplificaciones, hay muchas, pero una sola te ofrece lo mejor. Suco Producciones. Llego a la disco vestido de Jordán y la baby se me pega con un rico splash. Tengo reserva del hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar. Para vivir una fiesta impactante, con luces y sonido y la mejor animación. Para matrimonios, 15 años, bautizos, graduaciones y todo acontecimiento social. Además, te brindamos el servicio de filmación Full HD, 4K y transmisiones en vivo, multicámara de tu evento. Comunícate al celular 729-61633. Suco Producciones, la diferencia para los mejores eventos. Suco Producciones, la diferencia para los mejores eventos.